Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Torres Holguín. Participé del proyecto Historias Contadas dos veces. En este libro-álbum estuve cargado de la parte de fotografía y audiovisual y de recrear en el presente aquellas imágenes que elegimos del archivo para ser parte de la narrativa de este libro. Inicialmente estuve en la parte de seleccionar las fotografías que por su pertinencia, su rigor, por las personas que aparecían en ellas y por, digamos, que representaban una década o un año de un rango de tiempo determinado eran pues como pertinentes que aparecieran y participaran del libro. Participar del libro fue una experiencia muy bonita, muy conmovedora porque fue revivir y recrear un montón de situaciones que estaban en el pasado y que la fotografía estaba albergando ahí, ¿cierto? Que en ese archivo se estaban, digamos, como de alguna manera congelada y al conocer las historias se expanden y ir más allá de lo que esa foto nos dice ahí solamente desde lo visual sino expandir como un montón de narraciones, de sentidos participar de los recuerdos, las ausencias, los sentimientos de las personas pero también las nuevas presencias que empiezan a narrar el barrio. Y bueno, los invito para que se acerquen al libro, para que lo visiten de manera virtual y hagan este recorrido y este viaje por esas memorias del barrio Moravia. Gracias. 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 Gracias.